Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a los que habitualmente se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Ejército Nacional en Arauca incautó fusil que iba a ser utilizado por los francotiradores de las disidencias de la FARC. Familias de joven capturados en el municipio de Arauquita, al parecer con una granada, denuncian que es un falso positivo de la Policía Nacional. Jóvenes capturados y heridos en Arauca iban a lanzar una granada contra una patrulla de la policía en el municipio de Arauquita, dice comandante de policía. Gobernador del departamento de Arauca se salió de casillas cuando le preguntaron por la mermelada tóxica. Dijo que le importaba un chorizo. Pobre fue la administración departamental en presentar proyectos a la Asamblea Departamental de Arauca. Ahora convocarán a secciones extraordinarias. Llega al departamento de Arauca la Universidad de Santander. Iniciará sus labores el próximo año en esta región del país. Ejército Nacional en el departamento de Arauca incautó un fusil que iba a ser utilizado por un francotirador de las disidencias de las FARC. También incautó gran cantidad de municiones. La Fuerza de Tarea Quirona a través de sus batallones de operaciones terrestres logró en las últimas horas frustrar las intenciones criminales del Frente Primero de Disidentes de la FARC que delinquen en el departamento de Arauca incautando un arma de largo alcance tipo rifle y poniendo al descubierto dos depositivos ilegales con gran cantidad de municiones. La primera efectiva acción militar tuvo lugar en la vereda La Comunidad del municipio de Araujita a través de fuentes humanas a orilla del río L. Se logró encontrar en un depósito ilegal un arma de largo alcance tipo rifle con calibre .22, poste de mira delantero con varios cartuchos de .22. Con esta arma se pretendía ser utilizada con francotiradores para afectar a la población civil y a las unidades militares que patrullan constantemente el sector. Entre tanto, gracias a la eficaz acción de las tropas que desarrollan operaciones en la vereda Galaxia del municipio de Araujita, sobre una vía terciaria se encontraron bajo tierra 1.028 cartuchos que pertenecían a los disidentes de la FARC utilizado para sicariato selectivo. Tras los respectivos protocolos de seguridad para descartar la presencia de explosivos, se lograron estos hallazgos que frustraron las intenciones criminales de los grupos a la imagen de la ley y sus intenciones de atentar de manera directa contra los habitantes de esta región del país. En desarrollo de las diferentes operaciones que viene realizando la fuerza de tarea de Quirón, se logra la incautación en el municipio de Araujita, más exactamente entre la vereda La Conquista y Galaxias, de un fusil para francotirador y 1.028 cartuchos para fusil pertenecientes al GAO residual frente, primero que delinque en nuestro departamento. Con estos elementos pretendían realizar atentados y acciones terroristas contra la fuerza pública. Y los familiares del joven capturado y herido en Arauquita denunciaron que se trata de un falso positivo por parte de la Policía Nacional. El joven herido es de nacionalidad venezolana. Don Alexis Cueto, chacón padre de un joven que fue capturado y otro más herido por la Policía Nacional en el municipio de Arauquita, narró a Noticias La Lupa Araucana cómo sucedieron los hechos. El sábado, en las horas de la tarde, mi hijo Dayron sale a dar una vuelta en la moto, sale con el compañero de trabajo, con el que elabora, para el centro. Camina en el centro varias veces. Tipo 10 de la noche, ellos van subiendo, la patrulla viene bajando, la patrulla se devuelve, le hace el seguimiento. Mi hijo al ver de que lo están siguiendo, aligera. Aligera, pues evitando que le quiten la moto, que es una venezolana. Esto, los policías lo cierran con la camioneta, él lo esquiva. Al esquivarlo, pues automáticamente ellos hacen dos disparos. Según Don Alexis, uno de los disparos de los uniformados impactó a la persona que iba de parrillero en la motocicleta que conducía a su hijo. Uno de ellos impacta al parrillero, al joven venezolano. Y en esa forma, pues mi hijo para la moto, se detiene, le hacen la respectiva requisa, donde no le encuentran nada. Y esto, ya cuando lo llevan a la estación, esposados, a él a la estación y al compañero, al hospital, dicen que en el sitio donde los agarraron hay una granada. Entonces, es como impactante, ¿no? De la estación de policía del municipio de Araujita, llamaron a los familiares para darle a conocer la situación que se había presentado. Le toman datos, le dicen que si sabe el número del papá, y lógicamente me llama a comentarme de que está en la estación y que a él le encuentran en su poder una granada. Yo me dirijo a la estación aproximadamente a las diez, diez y media de la noche. Estoy hasta las tres y media. voy, pido el favor de que me lo dejen ver. El capitán dice aquí solamente se debe ingresar. Ingresa usted, pero con el acompañamiento de la personera. Yo le digo, bueno, listo, necesito a la personera para poder entrar y ver a mi hijo. Ya entramos, lo vemos, dialogamos con él. Dicen, no, posiblemente lo enviamos para Arauca, cosa que no sé por qué. si estos casos directamente tengo entendido que van a Saravena. El hijo de Don Alexis trabaja en una verdurería en el municipio de Arauquita desde hace más de un año. Dayron Alexander es mi hijo, tiene dieciséis años. Él trabaja en una verdurería hace más de un año. El venezolano, pues no tengo conocimiento en estos momentos del nombre, ni de la edad, pero sé que lleva seis meses elaborando también ahí en esa misma verdurería. Para Don Alexis Cueto, padre del menor capturado, esto es un falso positivo por parte de la Policía Nacional. Hasta el momento, hasta donde tengo entendido, sí es un falso positivo. Hay un herido, un tiro en la paleta. El joven venezolano tiene un tiro en la paleta, pues gracias a Dios ya está fuera de peligro. La audiencia de los dos capturados se cumplió en el transcurso del día aquí en la capital araucana en el Palacio Municipal. La patrulla de la Policía Nacional en Arauquita disparó contra los dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta porque al aparecer intentaron lanzar una granada contra los uniformados. Autoridades investigan a la persona de nacionalidad venezolana. El comandante del Departamento de Policía Arauca dijo que en el municipio de Arauquita se adelantaban unos operativos y que se presentó un intento de lanzada de una granada contra una patrulla de la Policía Nacional. Se venían adelantando algunas actividades de registro en el sector. Allí la información que reciben los uniformados es que se presenta un intento de lanzamiento de granada contra la patrulla que estaba realizando la actividad. En ese ejercicio uno de nuestros uniformados acciona su arma y le causa un impacto a la altura del hombro al tripulante de la motocicleta. Cuando llegan al lugar efectivamente encuentran que la moto es conducida por un menor de edad el tripulante es un mayor de edad que no es ciudadano colombiano sino venezolano y en la zona de lo que se encontró que arrojó este individuo se encuentra una granada de fragmentación. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca al parecer uno de los capturados quedó en libertad. Sí, estamos verificando porque un tema parece que de tiempos hace que no se materialice la captura formalmente estamos revisando el proceso para digamos porque aquí no termina todo el caso y la investigación continúa finalmente porque existe una acción previa y bueno ya serán nuestras autoridades judiciales las que terminarán el paso a seguir frente a esta situación. Las autoridades de Arauca investigan si la persona de nacionalidad venezolana que iba de parrillero en una motocicleta fue quien intentó lanzar la granada contra la patrulla. No lo podríamos señalar así pero digamos el hecho previo donde resulta herido un policía y luego se presenta esta situación pues será motivo de análisis en la investigación. Las autoridades reportaron que el menor de edad era quien conducía la motocicleta. Hay un menor de edad sí efectivamente era el conductor de la motocicleta también tengo información y los mismos policías distinguen a estas personas que algunos trabajaban allí pero no quisieran indilgar responsabilidades sino dejar que sea la propia investigación la que determine si ellos son responsables de este hecho o no. Lo cierto es que allí los uniformados se dan cuenta en el momento en que el tripulante de la moto arroja un elemento que cuando se verifica resulta ser una granada de fragmentación. El comandante del departamento de policía coronel Giovanni Buitrago dijo que esto no es ningún falso positivo. No, aquí no hay ningún falso positivo porque es que hoy en día esos temas ya han sido superados aquí no estamos inventando un procedimiento nosotros no tenemos granadas escondidas acá para mirar a ver a quién se le pone tiene que ser la situación de momento real tal cual como ocurren las cosas y así tal cual se tienen que atender yo respeto digamos la posición de la familia pero será la justicia la que determine digamos qué fue lo que ocurrió en este evento. En el municipio de Arauca se llevan las audiencias de los dos jóvenes capturados en el municipio de Arauquita. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La Lupa Araucana Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología Electroencefalograma Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo en vigilia o sueño y durante diversas activaciones habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente Indicación y detección de epilepsia encefalopatía inflamatoria encefalopatía metabólica encefalopatía tóxica encefalopatía hipóxica coma diagnóstico de muerte encefálica tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio demencia enfermedades degenerativas del sistema nervioso central enfermedad cerebrovascular traumatismo clandencefálico cefalia vértigo trastornos psiquiátricos entre otras el hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo no reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar juntos podemos evitar las pérdidas de energía ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas la manipulación de los equipos de medida acometidas redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios el artículo 256 del código penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo denuncie su información será confidencial el concejal de arauca óscar franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de arauca concejal óscar franco nace una nueva alianza entre el canal 10 de cablevisión y su noticiero virtual de televisión la lupa araucana ahora podrán ver su noticiero la lupa araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de arauca dirige carlos pérez y con la frase me importa un chorizo el gobernador de arauca se salió de casillas cuando le preguntaron por la denominada mermelada tóxica asegura que no es una obra inconclusa el gobernador de arauca Ricardo Alvarado Bestene cuando se le preguntó sobre el informe que había salido en los medios nacionales sobre la mermelada tóxica en Arauca se salió de la ropa y respondió lo siguiente al resto me importa un chorizo eso no me interesa los araucanos merecen mi esfuerzo y mi tiempo que es lo que a lo cual estoy yo dispuesto a hacer cosas este tipo de ejercicios porque lo que tengo que responder son cosas más importantes luego el primer mandatario dio a conocer varios puntos sobre la ejecución de este contrato de la construcción del gaula de la policía nacional en el departamento de Arauca esto lo presentaron en el primer año de mi gobierno en el segundo año de gobierno y es la misma vaina dicen que es una obra inconclusa cuando está en ejecución vaya vean ustedes donde está tiene más del 80% de ejecución y creo que en unos dos meses se termina ¿cuál es la obra inconclusa? primera razón segundo dicen que un familiar mío está metido en el este vayan miren el contrato tercero que hay un sobrino mi sobrino si no puedo decir porque si el sobrino puede trabajar ¿quién le dice que no puede trabajar? ¿dónde dice la ley que no se puede trabajar? tercero no se nombró al gobernador no se nombró al gobernador el gobernador no dice ni que se haya robado un pedazo ni si tengan ganas el gobernador no lo toca dicen simplemente que como cogieron unas cosas y dicen unos pagos y no caen el gobernador no lo toca pero esto es un refrito esta misma noticia la he oído yo en el año pasado según el gobernador de Arauca algunos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación lo estarían sobornando a mí hace dos meses vino un supuestamente un delegado de la Fiscalía y me vino a que yo le diera una plata para que no denunciara esto y yo me fui para la Fiscalía primero fui a la Fiscalía aquí local y denuncié a esa persona y después me fui para el búnker de la Fiscalía en Bogotá como lo voy a hacer con todo el que me pida 10 pesos para hacer alguna cosa lo voy a denunciar y esa persona está denunciada ¿y qué viene la consecuencia? pues viene después y aparece en estas cosas pues esto es lo mismo aquí no ha cambiado absolutamente nada de lo que se dijo al gobernador no dicen que está robándose un peso ni nada tercero o quinto es un convenio que venía a la administración anterior que cuando yo entré dije yo no lo quiero hacer a mí no me interesaba ese convenio y sin embargo el primer anuncio que me hace el ministerio es que si no lo hace me sanciona por lo tanto eso es una cosa que venía yo no hice gestión por ese convenio por lo tanto yo no tengo la tranquilidad y por eso personalmente lo he dicho yo lo denuncié y yo personalmente fui el que solicité hoy alguien dice que es que gracias a mí que se hizo no yo fui el que denuncié el primer mandatario le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación que verifique si la obra del GAULA está inconclusa lo único que le he pedido a la Fiscalía como espero que todos los entes de control es que vayan y miren si esa obra está inconclusa ahora luego critican que unos adicionales claro es que cuando hicieron ese diseño que no fue en este gobierno porque ese diseño lo hicieron en el anterior gobierno ni siquiera calcularon un relleno le pusieron la pendiente para el otro lado pues cuando llegó pues que hace pagarle y hacerle una adicional para rellenar o sea eso no es problema de esta administración Alvarado no cree que hay intereses políticos sino de otras personas del departamento de Arauca ay yo no creo en eso eso son cosas de siempre no esos son intereses de algunas personas que quieren sacar ventaja de eso y hacer ostentación de eso eso mire simplemente vean entre líneas quién es la persona que lo hace y usted interprete qué es lo que hay detrás de eso unos para chantajear otros para para pedir otros para seguir cobrando unas cosas que usted sabe que es eso yo lo que me he acostumbrado es que yo estoy aquí simplemente con el ánimo de responderle a Arauca la obra del GAULA de la Policía Nacional tendría que haberse entregado en diciembre del año 2016 pero siempre se sale por la tangente el primer mandatario no, 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 no no importa hijo y los tiempos de ejecución de las obras tienen suspensiones y tienen cosas usted tiene es una obra que tiene que fue importada unas cosas tocó lamentablemente cuando se hizo el convenio se dijo que tenía estaba no estaba relleno eso no estaba relleno había un hueco entonces tocó hacerlo pues eso se gasta un poco de tiempo luego se cogió en invierno se gastaron seis meses más esos son los imprevistos si no cojamos todas las obras que han habido y yo le puedo contar muchas obras que si son inconclusas si quiere echamos para atrás y le digo todas las obras inconclusas que hay aquí en este lado el mismo hospital San Vicente que lo empezó un gobernador y pasaron muchos gobernadores y no le metieron un solo peso en la misma plaza de plaza de ferias que fue entregada y dónde está cómo está miremos y le puedo seguir hablando sobre ese lado sobre todo eso este gobierno lo único que le interesa es trabajar por su pueblo y me va a gastar el tiempo que sea necesario por ese esfuerzo mientras que el gobernador de Arauca siga asegurando que esta obra no es inconclusa entonces ¿por qué el contratista no ha entregado la obra luego de año y siete meses que se vencieron los términos? y muy pobre la administración departamental en presentar proyectos a la asamblea de Arauca durante sus dos meses de sesiones ahora convocará al gobernador a sesiones extraordinarias la asamblea departamental de Arauca clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias con la aprobación de varios proyectos presentados por la administración departamental el gobernador convocaría a sesiones extraordinarias a la Duma departamental en las clausuras del día de ayer el señor gobernador pues en sus anuncios estamos esperando la corporación que se nos convoque a un periodo de sesiones extraordinarias en lo que tiene que ver con un proyecto de superávit que nos va a presentar en este laxo de que no vamos a estar en sesiones ordinarias seremos convocados por el gobierno departamental a estudiar uno el proyecto de superávit muy seguramente con ese proyecto de superávit llegarán otros proyectos que estamos esperando como el que tiene que ver con unas vigencias futuras que nos va a solicitar también el gobierno departamental las sesiones extraordinarias de la asamblea departamental será para la aprobación del superávit un superávit que supera los 20 mil millones de pesos lo que hemos podido trabajar con el secretario de hacienda del departamento con el doctor Manuel Calderón hemos avanzado en eso que la mayor parte de este superávit lo que nos ha manifestado el señor gobernador es que serán asignados unos recursos para el sector de salud según el presidente de la asamblea departamental de Arauca en los primeros días del mes de agosto podría convocar el gobernador a sesiones extraordinarias esperamos que en estos primeros 10 días del mes de agosto seamos convocados a sesiones extraordinarias por parte del gobierno departamental durante el segundo periodo de sesiones ordinarias la asamblea aprobó solo 6 proyectos durante este periodo de sesiones ordinarias por iniciativa del gobierno departamental nos hicieron a llegar 6 proyectos los cuales de esos 6 5 proyectos son ordenanzas del departamento 2 proyectos que tienen que ver con vigencias espiradas que superan los 10 mil millones de pesos esto quiere decir que estos recursos que estaban en los bancos que tienen más de 5 años van a entrar a circular en el comercio del departamento araucano y de la misma manera aprobamos un proyecto que tiene que ver con políticas públicas de emprendimiento que le va a permitir a esas pequeñas empresas y empresarios ya un mejor desarrollo de su economía de igual manera aprobamos una modificación al presupuesto contraacreditamos más de 1.400 millones de pesos esto con una sola finalidad que tiene que ver con la seguridad de las instituciones educativas en el departamento de Arauca el proyecto que se hundió en la asamblea departamental fue el de la reestructuración de la planta personal de la gobernación de Arauca fue votado negativo un proyecto de ordenanza por medio del cual se le otorgaban unas facultades al señor gobernador para restaurar la parte administrativa de la sede central esto quiere decir la gobernación pues la verdad que en comisión se trabajó con cada uno de los interesados se trabajó con los funcionarios de la gobernación se trabajaron con los sindicatos de la misma manera se trabajó con la secretaría general y la comisión consideró de que por falta de información este proyecto fue presentado a la corporación con ponencia negativa y por unanimidad la asamblea apoyamos la iniciativa de la comisión también se le dio facultad al gobernador de Arauca para que done dos terrenos al municipio de Tame se le otorgaron unas facultades al señor gobernador por medio de una ordenanza para que haga donación de dos terrenos del departamento al municipio de Tame allí aquí en este debate participaron vinieron y participaron las personas interesadas de esta donación y esperamos que pues que el gobernador con estos proyectos que se han convertido en ordenanza del departamento sean sancionados muy prontamente y pues permita se dé el efecto y se beneficie a quienes en este en estas ordenanzas se consideró por parte del señor gobernador según lo que se pudo notar que la administración departamental no planifica absolutamente nada dos meses de sesiones de la asamblea departamental y no enviaron todos los proyectos los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana llega a la sección Los Lupazos de la Semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca de Arauca de Arauca de Arauca y una nueva universidad llegará al departamento de Arauca se trata de la UDES la Universidad de Santander a partir del próximo año iniciará sus actividades académicas la Universidad de Santander la Universidad de Santander UDES llegará al departamento de Arauca a partir del próximo año en los próximos días el Ministerio de Educación visitará esta región del país desde hace un año venimos gestionando a nivel de el Consejo Superior Universitario de las autoridades académicas y administrativas de la Universidad de Santander la UDES la presencia de esta universidad en la ciudad de Arauca debemos confirmarle a la opinión pública que se han radicado ya algunos programas en el Ministerio de Educación Nacional y se trabaja en otros pero lo importante es que en un corto plazo tendremos la visita del Ministerio con lo cual se confirma que la Universidad de Santander va a ser presencia en nuestro municipio en nuestro departamento en el oriente colombiano según Roger Cisnero promotor de la llegada de la Universidad de Santander el ingreso es un hecho el ingreso ya está consumado porque al inscribir los programas en el Ministerio de Educación Nacional diríamos que ya es un hecho pero viene el procedimiento que hay que cursar ante el Ministerio después de la completitud de los documentos ante el Ministerio de Educación Nacional el Ministerio programa una visita de pares académicos es decir ellos vienen aquí a la región a Arauca y de esa manera esto al revisar los documentos se pronuncian ante el Ministerio de Educación Superior confirmando o negando los registros calificados esperamos pues haber cumplido con cada una de las condiciones de calidad y poder decir que a partir del próximo año estará aperturada oficialmente la Universidad de Santander en Arauca la Universidad de Santander iniciará su llegada al Departamento de Arauca con dos especializaciones inicialmente lo más rápido va a ser dos especializaciones una en gerencia de la calidad y auditoría en salud y la otra en seguridad y salud en el trabajo pero se trabaja también en los pregrados de psicología ingeniería ambiental ingeniería industrial ingeniería civil y otros programas que se irán presentando semestralmente en la medida en que la universidad pueda garantizar la condición de calidad correspondiente a la infraestructura física es decir al sitio donde pueda operar entonces conforme a ese crecimiento de infraestructura se irán presentando nuevos programas para nuestro municipio para nuestro departamento para este oriente colombiano que también involucra a Boyacá Casanare Albichada Guaviare y Guainía ojalá esta universidad se mantenga en el departamento de Arauca para que así los jóvenes tengan más facilidad de estudiar en su misma tierra y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a que se conecten con nosotros mañana a través de nuestras redes sociales en Saravena por Cablevisión Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite Canal 4 feliz noche para todos y aquí en Arauca